El príncipe Eduardo En una amplia entrevista junto a su esposa Sofí, condesa de Wessex, dijo que el papel de su madre no es uno del que puedas alejarte tras la muerte del duque de Edimburgo en abril. Sin embargo, agregó que él y su esposa habían dado un paso al frente para apoyar a su majestad en las últimas semanas diciendo que es importante que estemos allí. Le dijo al Daily Telegraph que tanto él como la condesa de Wessex han estado tratando de mantener a su madre, de 95 años, a pesar de que la atención se centró en los miembros más jóvenes de la familia, reconociendo que el trabajo de su madre no es uno del que puedas alejarte, el conde dijo, simplemente continúa sin descanso. Así que sí, el apoyo es importante, estamos, punto. Añadió, hemos caminado con dificultad haciendo lo que estamos haciendo, con suerte haciéndolo bien. Y luego, de repente, hay una pequeña pausa y las cosas han cambiado un poco. Naturalmente, los medios de comunicación están buscando gente para llenar el supuesto vacío. Pero ya sabes, hemos estado haciendo esto durante lo que parece un tiempo bastante largo. Si la gente quiere prestar más atención a lo que estamos haciendo, entonces genial, porque en realidad, eso tiene que ser bueno para nuestras organizaciones y el trabajo que estamos tratando de realizar. Cuando se le preguntó cómo se siente al ser finalmente reconocido como un miembro de la realeza trabajadora a los ojos del público, agregó, bueno, nos sentimos halagados, es probablemente la mejor manera de decirlo. Sin embargo, la princesa Sophie Bromeo, que pensaba la gente que estábamos haciendo de antemano, el príncipe Eduardo también abordó el asunto de que él asumiera el título de duque de Edimburgo de su difunto padre y dijo que la idea surgió del propio Felipe. Dijo que la sugerencia lo dejó aturdido, pero continuó describiéndolo como un pensamiento encantador, incluso si teóricamente el título debería otorgarse a su hermano mayor, el príncipe Andrés que... ¿Qué pasa si está��ado en la casa? ¿Qué pasa si está listo? ¿Qué pasa si está listo?